vamos a terminar ya rápido con el tema de etcétera esto es lo que todo el que está operando con acciones americanas y tiene un broker americano o europeo o canadiense tiene que tener las noticias proporcionadas por el broker a veces queremos tener la integridad en esto y bueno hemos creado un scan con los fundamentos técnicos y fundamentalista pero es ofensivo que estos señores me hayan traído una noticia hace una hora y la noticia se produjo una hora y 26 minutos antes ya cuando llegamos aquí ya estaba por 9 dólares y empezó en 6 y no debe funcionar así y 26 minutos pasaron para que ellos publicaran algo así que yo decidí eliminar el servicio de noticias del tc completo se fue abajo voy a hacer una reclamación a ello así que le pedí a trujillo que eliminara porque tiene acceso a su broker y el broker le da la información multifacética o sea son siete proveedores de información que que a los broker americanos llegan y no hay por qué estar afanado por por un tema así como es no es primera vez que veo eso así que decidí cortar y cuando se 27 se acaba el servicio en mi tc está esta área va a quedar eliminada ok así que no podemos hacer otra cosa no puedo estar pagando 50 dólares por algo y no solamente 50 dólares porque estoy pagando 8 etc ok y 8 tc de los cuales 6 estoy pagando noticias de 8 dólares o sea no esto no funciona hola mami esto no funciona así porque estoy estamos pagando dólares buenos de los buenos 100% bueno no es una tarjeta de crédito falsa que paga y espero no paga no 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 el pago se le está dando a ellos y ellos me deben dar el servicio a tiempo real así que le voy a hacer una reclamación el que quiera hacerle una reclamación a tc por este caso porque lo pusimos vamos a ver vamos a ver vamos a enseñar trujillo dónde está vamos a ver por ejemplo esta noticia llegó a las cuatro y un minuto cuatro y un minuto vamos para tc vamos a buscar day trade y vamos a buscar cuando abre ella a las cuatro y quince vamos a buscar vamos a buscar velas de un minuto a ver dónde hace su debut cuatro y dos minutos cuatro y uno llega la noticia y cuatro y dos boom y es yahoo o yahoo finanzas una cosa que pero bueno siempre está muy adelante o sea que desde la entrada de las cuatro y un minuto a 6 21 nos enteramos a 9 38 no eso no puede ser eso no puede funcionar así ajeno de que no entrado hoy a nada ajeno que le dije a trujillo yo no soy ross cameron yo primero yo no me puedo dar el lujo de ser multado por tres millones de dólares no 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 yo tengo que ser muy cuidadoso porque las cosas que hace el macho vikingo y macho caboy porque tiene el título de ambos macho caboy y macho vikingo es si le va a cualquier cosa a cualquier precio a cualquier riesgo porque tiene mucho capital pero llega maría y le digo ay mami perdí ocho mil dólares y por qué papi qué pasó ella no protesta nunca pero él me dice y qué pasó papi no que entré en una farmacéutica y lo primero que va a decir pero coño si tú siempre dice que no se puede entrar porque porque tienen unas características muy especiales y el que negocia la farmacéutica tienen que negociar la farmacéutica después que se mueven porque ahora ella saltó ocho dólares a ver cuánto saltó ella de seis apertura en cinco setenta y ocho a once que va a pasar mañana quien me ayuda esto va a continuar porque la noticia que salió es muy buena para ella que va a pasar mañana quien me hace una anticipación de lo que va a pasar mañana quien me ayuda qué va a pasar mañana vamos trujillo qué pasa siempre con estas farmacéuticas que se que tienen fase tercera fase tercera recuerden a ver qué fase fue vamos a ver fase 2 pum fase 2 todavía falta fase tercera aprobación de patentes registro un montón de meses y quizás años pero qué va a pasar mañana a espalda de los jueces y de los fiscales americanos que va a pasar mañana van a ofrecer no tienen que poner nombre y apellido quintero villa que tú eres viejo acá dime cómo se llama ese proceso cómo se llama ese proceso vamos qué va a pasar mañana con ella quizás pasado mañana quizás esta misma noche qué va a pasar Santiago las acciones preferenciales van a vender un grupo de acciones vamos a imaginar que vendan mañana seis millones liquida pantalla trujillo que tengo el mouse paralizado ya tienes que darle entrada a todo el mundo el que tenga foto tiene que entrar y ya después la interfaz se lo saca le van a ahora tiene este comportamiento vamos a vamos a verlo así swing trade vamos a verlo así a este comportamiento 11 está cerrando aquí más o menos ahorita yo espero que llegue a 17 no hay ningún problema pero mañana que van a ser primero que todo mañana el primero mercado depende de las noticias el tipo de noticias y como los analistas la van a empezar a analizar a revisar ella puede moverse hasta 17 dólares muy bien pero hay una probabilidad muy alta que la compañía lance un paquete de acciones por debajo del costo del mercado y digan estamos vendiendo 10 millones de acciones preferenciales a o b quien sabe cual de ellas dos a 9 50 yo lo haría porque 10 millones de acciones por 9 con 50 ellos se untan de 95 millones de dólares para seguir el proceso de investigación hasta fase tercera porque están quemando plata ellos no producen plata ellos no están vendiendo todavía medicamentos así que hay que buscar plata y que hacen lanzan un paquete de acciones preferenciales a o b quizás japonés o también cualquiera quien sabe y y entonces nosotros animado animado muy animado muy muy animado con el precio de 11 que va para 17 b cae a 11 25 y de pronto cae a 10 88 uno dice no no va a pasar nada va a seguir subiendo esto es un retroceso el que sepa decir que es un retroceso muchos van a decir no ella vuelve ella vuelve porque es lo único que saben hacer el 80% de los operadores que están en el mercado no ella vuelve y cae a 8 porque si ellos están vendiendo a 9 con 50 la van a fregar hasta 7 con 15 7 con 20 ok entonces hay que tener mucho cuidado con estas compañías a veces yo siento no haber entrado cost tiene que haber entrado si estaba ya o que fue a última hora y ese hombre tiene que descansar en algún momento y bueno básicamente en esta en esta hora se movieron 21 millones de acciones 21 millones de acciones hay algo que yo le digo a Trujillo por ejemplo esta vela que ustedes ven acá vamos a abrirla esta vela creó una pérdida de un golpe en cuestión de nada en cuestión de nada de creo que fueron dos segundos y un cuarto 300 mil dólares de pérdida no pueden hacerlo porque yo la estaba mirando Trujillo estaba mirando y aquello hizo 1364 me acuerdo está el nombre de ahí hasta donde el que marcó aquí 1356 pum y de pronto a 1356 cayó a verlo donde el mínimo de la vela 1225 y 1225 ahí habían 300 300 vamos a ver cuántas acciones en 5 minutos se manejaron 799 mil acciones vamos a buscar exactamente las de un minuto aquí está miren ahí está enorme muy linda vamos a ver si fue 456 exactamente miren esa vela esa vela es prácticamente lo que le decimos característica muy básica muy básica sobrecomprada en el o sea muy sobrecomprada y en cuestión de dos segundos tomó dos segundos para que fregaran 300 mil dólares dos segundos dos segundos cuántas acciones se intercambiaron 353 mil acciones ahí no hay cortos no hay cortos para ella no inventen no hay cortos no hay manera de calcular un corto a 1364 en menos de un segundo usted toma ocho segundos para escribir la orden no hay cortos posible no existe no hay cortos así que elementalmente en dos segundos ustedes le fregaron 300 mil dólares porque 353 mil porque como abrió a 1274 12 con 74 llegó a 13 con 56 fueron 82 centavos ok después un mínimo de 12 con 63 vamos a imaginar vamos a calcular 82 centavos por 353 mil acciones se fueron 289 mil dólares sin contar el mínimo de la vena ok por eso estos estos aquí ya aquí no aquí el macho cowboy este que es el macho que dispara que pone la orden muy rápida Trujillo es un macho cowboy no esa persona no podía entrar Trujillo tiene que ser la cara esa persona saca la de si ya tuve que entran con la foto de que sale la mitad del cuerpo la saca eso está en contra de la ley de acoso sexual no aquí nada más se puede mostrar la cara barriguita y pechito a su casa lo sacaste estoy buscando aquí ya lo encontré yo lo hago yo lo hago Nelson Esteves no porque ese Nelson Esteves es lo que va a pasar aquí Nelson Esteves a ver aquí está mira Nelson Esteves es nuevo y esta es la única foto que él puede tener ok así que ok no pueden traer fotos de de barriguitas ni de nada con alumnos nuevos que se le da esta información miles de veces pero esa parte no para evitar la ley de acoso sexual porque una violación de la ley de acoso sexual es mostrar ropa con alguna información gráfica y como yo no tengo manera de verificar que lo que dice el pullover o la camiseta o la como se le dice en cada país no hay que evitar esos inconvenientes con la ley así que porque hasta eso es aquí es un crimen mostrar algo en la ropa que sea abiertamente explícitamente o implícitamente de carácter sexual y bajar tanque con los abogados así que hay que evitar eso es la cara nada más entonces estas cosas ustedes tienen que manejarla con mucha propiedad con mucho hay muchos operadores entrando gente que que no tiene idea de lo que se llama responsabilidad familiar o que operan con el dinero de la familia y si es estos son ciudadanos americanos son residentes americanos estas operaciones que ustedes ven aquí está dentro del territorio americano significa que los operadores son residentes americanos aquí usted está viviendo en una casa con otra persona la mitad del dinero es de la otra persona usted no puede operar con todo el dinero o con el dinero sin límite y responsabilidad porque la mitad le pertenece a la otra persona por eso siempre digo 50% del capital reserva porque al menos mi esposa me reclama algo y yo le digo tu dinero está intacto ok intacto para evitar esos inconvenientes de la familia porque el dinero es la primera causa de suicidio matrimonial ok así que esto fue lo segundo que pasó lo otro vamos a buscar el HUD vamos a ver ese escane escane es en gráfica vamos a buscar está tan linkeada no es tan linkeada link aquí está vamos a abrir con esto aquí ustedes ven tuvo una actividad inusual a las 3 de la tarde HUD es bueno había alguien que salió una noticia al mercado diciendo que FTX una financiera iba a comprar Robinhood bueno la noticia fue falsa y les digo de aquí al cierre del mercado nada más Trujillo ayúdame con la entrada tiene que ser así raudo y veloz porque si no me interrumpo yo vamos a ver 24 millones anote ahí Trujillo 21 millones 1.8 millones ¿cuánto da eso? 46.8 de 1 de 1 de 9.72 a 8.70 ¿cuánto hubo ahí? 1 dólar con 2 centavos y cuánto hay por la cantidad por 46 cuánto se perdió en 46 millones de acciones 46 millones de dólares ¿no? sí 46 millones de acciones se intercambiaron entre ese rango de precio quiero saber cuál fue el impacto de dinero que hubo 46 millones un dólar por acción ¿cuánto fue que cayó un dólar nada más? sí un dólar con 2 centavos un dólar con 2 centavos así que se fueron 48 millones 49 millones dame el número exacto estamos hablando ¿tú sabes lo que se llama misileading en los Estados Unidos? es un crimen federal dame el número exacto 46 millones 920 mil a ver dame el número 46 millones 920 mil quiero que hagas lo que hizo Luis Acevedo si es proactivo porque es una ley es un crimen federal el misileading es una felonía estoy transmitiendo desde los Estados Unidos Colombia aquí no podemos estar tirando cebolla 3 cebollitas y media no fueron 3.73 cebollitas necesito que me ayuden con eso porque si no entonces no podemos hablar de eso yo no quiero como lo dije al principio ser sancionado como fue sancionado nuestro amigo nuestra guía espiritual Ross Cameron sancionado por un crimen federal que no fue no se le llevó a nada penal pero señora que hay muchos abogados y muchos fiscales pidiendo sangre ganando el título para ser gobernador o alcalde o senador federal esa es la carrera que hacen los fiscales en los Estados Unidos un salario tan malo que se justifica que bueno porque es de la manera que ellos entran a la política así que un misleading le costó a él 3 millones a mí no me puede costar ni un dólar no me puede costar ni un dólar ¿por qué? porque ya tuviste cuál es mi entorno financiero de hoy vamos a buscarlo quiero que quiero que me ayudes Trujillo por favor ayúdame ayúdame vamos a ver ayúdame a mí no me pueden poner una multa ni de 300 dólares mire el costo de la escuela de este mes 9177 porque finalmente me cobraron la computadora y había mil y un poco más de los gastos míos contigo nada más así que 2.300 menos 3.205 un poco más de mil dólares contigo así que no puedo fuera de eso a mí no me puede caer un dólar más de multa así que hay que ser aquí proactivo legítimo a la hora de dar un número y cuando no tenemos la esencia exacta tenemos que dejar el sanbenito ahí la corretilla de que más o menos aproximadamente no tiene que ser una práctica tuya no puede no me puedes tirar estos cartuchazos así porque tú eres tú un día vas a ser la guía tú un día vas a ser la guía o tú piensas que en cinco años haciendo esto que en qué te vas a convertir en una guía para mucha gente así que presta atención mira luz larga ok porque ya yo estoy ya yo estoy ahorita entrando en edad de anciano ok así que enfócate Trujillo enfócate no te lo puedo decir de otra manera no puedes cometer un misleading bajo las leyes americanas no puedes hacerlo así que hood la gente entró porque si alguien quiere comprar Robinhood esto va a llegar a 23 dólares a 18 así que desde desde 8.43 a un máximo de 9.72 en cuestión de 60 minutos y está otra vez donde estaba hace 60 minutos así que hay que tener mucho cuidado con estos fundamentos eh quien puso la noticia no lo sé no tenemos que investigar pero hay a veces uno tiene que vamos a dejar pasar esto porque es que esto es un caballo cerrero boom así que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado nosotros aquí tenemos que llegar a este negocio y en especial las personas que no tienen 10.000 horas de vuelo las personas que no tienen 10.000 horas de vuelo tienen que tener mucha mucha mucho instinto de conservación tienes que tener mucho instinto de conservación porque aquí no es para que y voy a usar en la plataforma de Samir Samir está en la clase si maestro Samir cuántas veces has perdido tu capital de trabajo con tu macho cowboy 6 veces 6 veces eh el 80 90% de los alumnos que han abandonado la escuela es porque han querido entrar a operar a los 3 días estar aquí ya no ya yo me siento ya capaz de entender esto y pierden y se derrumban psicológicamente esto es un proyecto a largo plazo esto es para la vida de todos ustedes a largo plazo porque eh no podemos no podemos esperar a todos nosotros nos suceda esto esta es Sandra ella Sandra la caballota del grupo nuestro esta mujer como si el contenido de una gráfica es imposible por eso las mujeres siempre tienen esa extra ventaja porque ellos ven todo todo como dicen aquí los gringos la gran imagen el gran panorama ellos lo ven ellas la ven todo por eso uno en la calle uno no puede estar inventando mirando para la izquierda porque es que ellas se la llevan toda ahí van de cero a cien la toxicidad en dos segundos y medio porque es que ellas las ven todas y el varón y el tema aquí el varón es encontrar en qué lugar de las gráficas su visión tubular nada más encajó porque que Dios quiera que Dios quiera que haya visto haya tenido la capacidad de hacer esto aquí pero y lo de abajo y a veces nada más ven esto y a veces nada más ven esto ok y a veces nada más ven este pedacito porque ahí donde ahí donde captó la imagen el varón por eso aquí hacemos todo este trabajo para que el varón haga esto si es tubular pero es un tubo tremendo así y puedo ver todo el contenido de las gráficas sus indicadores ahí donde tiene que llegar todavía Trujillo no tiene esa capacidad Trujillo no nuestro laboratorio por donde ande Trujillo así andan todos ustedes los varones y Trujillo está en ese proceso porque Trujillo cuando entró aquí él apenas veía las velas pasaron meses para que él descubriera las emas ok y así ha ido creciendo ha ido creciendo ha ido creciendo hasta que llegue un momento que vea todo pum y ya le sea confortable para el varón hacer este negocio porque llega un momento que que es confortable por eso aquí siempre manejamos la idea filosófica izquierda o sea derecha izquierda norte sur el varón tiene que hacer así pum para poder cantar todo el mensaje que está explícito ahí pero que la mujer le resulta muy fácil y les digo les digo esto porque ustedes tienen que verlo así eso es una un chofer de camión mujer mira donde ella tiene eso eso es una mujer conduciendo una un camión de 58 pies de largo alumna nuestra que está conduciendo la disciplina la disposición la capacidad la pelea que lleva una mujer oh nosotros no llegamos ahí ni el 3% la capacidad de pelea y de resistencia de una mujer nosotros somos personas subanormales al lado de ella porque esto es un un chofer de camión camión en oro ok y es una mujer que está aprendiendo este negocio tenemos mujeres que ganan muy buena plata a ver ganan muy buena plata voy a enseñarle aquí vamos a ver Diana es una mujer que gana muy buena plata ella está en los 140 150 mil dólares anuales su empleo o sea lo que hace ella pero ella quiere más ella quiere más ella quiere más no le es suficiente no señores cuídense trabajen duro porque lo que Sandra las patadas que Sandra nos está dando es políticamente inaceptable así que Sandra te felicito tus cálculos de entrada y de salida yo los he revisado todo todos estos precios yo los he revisado son casi perfectos todos en algunos te has adelantado un poquitico te has atrasado un poquitico pero es nada más llevas cinco meses ¿cuánto lleva Sandra? enero 19 el primer mes fue en blanco estamos hablando de febrero 28 marzo abril mayo junio cuatro meses cuatro meses un poquito más esto es una locura señor así que se está acabando el tiempo de la primera clase vamos a a cambiar vamos a cambiar de pantalla vamos a hacer análisis de los mercados porque lo que sucedió hoy no se dio el viernes pero era era lógico lo que iba a suceder hoy porque el viernes fue un un día muy próspero muy próspero ahí está muy próspero ahí estamos teniendo ya lo que habíamos hablado la anticipación que habíamos hablado la anticipación que habíamos hablado con el MACD así que confiemos de que los que estén en una etapa emocional diciendo ya se acabó esto no, no se acabó esto no se acabó porque la reunión del grupo de G7 se terminó ayer y y de los siete los siete son los políticos más corruptos que hemos tenido en la historia moderna ok son sentados ahí cocinando el planeta siete personas decidiendo por el resto del mundo y son los políticos más corruptos empezando por nuestro querido presidente Biden que es uno de los más corruptos que yo he conocido así que aquí esto es así tenemos una lectura rotación de Ema 3 habíamos hablado en las rotaciones de las Ema o sea de las parabólicas esta parabólica moviéndose por debajo del promedio de Ema 50 ustedes tienen que entender esto señores el acercamiento la neutralidad la indecisión cualquier cambio fundamentalista del mercado paralizan las parabólicas y cuando las parabólicas van moviéndose contra promedios no es más que es que acelerado está el mercado que acelerado está el mercado para una nueva rotación así que el intercambio donde ellas hagan el intercambio quiero que presten atención señores vamos a parar la clase vamos a pasar a la otra clase porque esta es la nueva clase o la segunda clase ahora perdí Trujillo pensé que estábamos pensaba que estaba así que ustedes tienen que darse cuenta aquí porque lo estuvimos diciendo están en todas las clases grabadas donde a quien ella vaya a rotar es donde el retroceso puede que termine puede que termine tú recuerda la stack que que yo te dijo hoy en uno de los mensajes el MACD me está mostrando en su segunda barra hasta donde ella va a romper se va a llevar EMA 50 porque no sucede eso cuando 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 EMA 50 se encuentra en la cuarta quinta barra del MACD pero tan pronto la segunda barra de apertura del MACD el precio está en sobre o por debajo de EMA 50 no lo duden va a cruzar EMA 50 recuerda en el comentario que te dice donde fue con que stack estuvimos hablando que yo te dije va a cruzar EMA 50 porque EMA 50 AMC AMC entonces recuérdanos porque quiero traerlo por ejemplo aquí ya tomé notas de de todo lo que he querido hablar quiero hablar de eso porque es algo muy importante el momento en que se produzca el el momento que la vela se enfrente a EMA 50 el momento en que la vela haga intercambio con EMA 50 ustedes tienen que ver donde está el MACD si mañana si en el MACD mañana que debe ser positivo porque si mañana el MACD que estamos ahí es negativo hoy que fregada nos van a dar que fregada nos van a dar porque desde las 3 de la mañana le estoy mandando a ustedes de 3 de la mañana a 6 de la mañana le he mandado a ustedes la secuencia de cómo ha estado el mercado para que ustedes vean las indecisiones que ha estado mostrando y le dije a Trujillo a las 9 de la mañana aquí no hay nada que hacer porque yo no quiero operar yo no quiero arriesgar la parte que me toca de mi capital en el 2% en el 3% de intercambio yo necesito que ellas lleguen al 80% para que la parte que me toca a mi si la voy a arriesgar llevarme un 10 15 o 20% porque hasta las 12 del día ninguna había llegado al 7% y le dije a Trujillo no Trujillo no voy a luchar por el 1% para mi porque no puedo luchar porque no quiero luchar contra un 1 un 2 3% porque quien me ayuda quien me ayuda porque ustedes no deberían operar contra un 1 2 3% porque lo que me voy a ayudar es un 33% exactamente que más la comisión del broker no no aquí no hay comisiones corporativamente no hay comisiones el apalancamiento aquí es 3 a 1 en el mejor 3 a 1 riesgo el capital y poco beneficio con un si yo pongo un apalancamiento como lo muestra Sandra 50 120 ahí cualquier cambio pequeñito se me hace grande porque el ROI me dice entrada aquí tiempo salida aquí el ROI es muy alto el ROI es la forma de definir cuál eficiente eres en este negocio R O I así que yo no voy a yo no lo voy a no tengo hay una expresión que yo siempre uso y le siempre le digo a mi hijo I want it but I don't need it lo quiero pero no lo necesito quiero comprarme un Lexus más nuevo ay cero millas ay para qué si tan pronto lo sacas del dealer perdiste 30 mil dólares en el Lexus de este encambio para qué no no ya yo lo compro con descuento ok no quiero pero no lo necesito a ese costo yo quiero ganar dinero pero uy Dios mío Trujillo si el viernes pasado que tuvimos un súper día y fue casi neutral su día dígame usted si yo entro un día que es casi neutral irreverente y en un rango que era el rango del día fue así chiquitico para entrar ahí ahí tiene las velas míralas y ahí está la vela así pero no ese es el índice de las que tú entraste hoy ninguno había llegado ni al 7% ni todo el día desde el primarque hasta que abrió un mercado entonces no le dije me voy a dedicar a otra cosa me fui a gastar dinero con mi hija fui a ver al abogado una reunión con el abogado y así manipulando el día entero ya hasta tuve una fui a la calle a comprar unas piezas para qué sé yo cuántas cosas hice yo ya ya no gané dinero pero no perdí dinero no la parte de mi mujer ni la mía así que estas cosas hay que entenderla con mucha esto es un negocio de todos los días esto no es un negocio para perder todo el todo el tiempo aquí la diferencia que hay en este grupo que estamos de estudio es que nadie le gusta en ningún lugar yo les puedo no es que no no lo puedo hacer yo mañana tengo ocho escuelitas online que ofrecen de todo pero ninguna habla de pérdida no podemos hacer eso así que y hay personas que pierden el interés bueno no estoy hablando de cosas técnicas estoy hablando de cosas que te va a salvar la vida crees que lo que yo te estoy diciendo no te va a salvar la vida porque cada vez que a Samir se le olvida eso Samir pierde toda la plata de trabajo y se queda literalmente desempleado y yo no quiero quedarme desempleado en este negocio porque si quedo desempleado me tengo que dedicar a otra cosa y aquí allá afuera eso allá afuera está eso allá afuera está que que echa fuego lo que te están pagando y si logras encontrar después de la entrevista 33 porque te es una es una es una avalancha de entrevistas y de entrevistas pero señor si yo lo que quiero trabajar no me importa yo tengo que encontrar un defecto en este viejo y después te ofrecen una maravilla de descuento no mira a esta persona que tengo trabajando siendo lo mismo que tú haces estoy pagando 160 mil pero a ti te voy a pagar 47 mil dólares tremendo descuento conseguir un empleado con tremendo descuento yo no quiero ser eso yo quiero ser esto así que lo que hubo hoy aquí no es más que la relación que mostró la parabólica a donde paró la última parabólica a donde paró la última parabólica EMA 20 EMA 20 EMA 20 y entonces ahí pum el retroceso el retroceso porque hoy no hubo ningún fundamento los pedidos de las órdenes industriales en las fábricas americanas crecieron o fueron mejor de la esperaba de lo esperado de lo calculado no fue gran cosa pero fue mejor vamos a decir fue mejor y fue un día positivo y negativo vamos a buscar las clases en vivo vamos a ver donde aquí empecé yo esto fue 24 27 esto fue el primero a qué hora era eso 3 y 1 de la mañana 3 de la mañana yo le estaba enviando a ustedes ¿qué hago yo a las 3 de la mañana? muchas cosas por ejemplo hacer bebé o ir al baño se pipí o que una ventana hizo un ruido y me levanté o que el perro está ladrando o que recibí una mala noticia lo que haya pasado yo le dediqué a ustedes por lo menos 15 minutos para hacer eso 15 minutos para decirle a ustedes que el mercado estaba negativo a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana 350 personas estaban mirando eso no sé que no era el único que estaba haciendo bebé a las 3 de la mañana después a las 6 y 39 ya se fue afirmado ya no pudo comer ¿qué? ¿qué? yo quería despertarlo dijo que nadie ¿por qué no lo debemos despertar? porque si ustedes no saben que yo lo había comido por eso se entra porque si yo pensé que bueno ¿por qué te estaba vestido? no yo yo que no se despertaron y se bueno no tendrá trabajo ¿eso lo van a hacer ingenieros? no 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 puede comer así mi hijo se despertó tarde así que se fue sin comer eso es un macho vikingo un macho vikingo es un hombre de 34 años un hombre yo nunca ni en mi mejor momento de mi vida físicamente fui ni la mitad de lo que es mí o sea yo mejoré la raza ahí pum de del enano este de un metro ¿cuánto yo mido yo? un metro metro 76 a dos metros nada corpulento así que a las 6 y 39 el mercado estaba positivo uy pero fue por María no si María todavía es muy chiquitica que yo María María fue chiquitica María no es la madre biológica de él es otra mamá pero que todavía es más chiquita que María yo he sido un tipo inteligente porque todas se llaman Marías así que las 7 Marías oye así que Marías para porque tengo muchas formas con los nombres entonces para evitar dilemas María así que y a las 8 y 57 35 58 billones 35 billones uy esto va a ser así patético no haber comida para nadie y todos los mercados están cayendo miren miren cómo estaba reaccionando la bitcoin a las 10 de la mañana la apertura de los mercados ahí están esto que ustedes estaban viendo las bitcoin eso ya eso es una institución financiera en el mundo ella refleja lo que sucede en el mundo y le dije todos los mercados están cayendo evitar largos y cortos evitar largos y cortos oportunistas solo entran en velas inteligentes y hasta 3 de ellas y saben que esto es así pero yo se los vuelvo a recordar a las 10 y 22 así que eh señores esto es lo que ha pasado eh tenemos una un retroceso un retroceso que me preocupa de este retroceso observen el comportamiento del MACD cuando tuvimos el retroceso contra EMA 50 que fue una etapa muy difícil de comprender nadie nadie comprendía esto no nadie estoy hablando que tengo gente que me llamaron de Cincinnati hasta New Jersey y no entendían lo que pasaba porque ellos no saben lo que está pasando con las EMA no ellos ellos pasan en línea yo siempre les digo pero ustedes están estudiando arquitectura o esto es un negocio de promedio que hacen ustedes pasando líneas y pasan rayitas y Fibonacci para allá y Fibonacci para acá pero ninguno le dice qué es lo que está pasando así que este comportamiento en su mejor en su mejor oportunidad vamos a tener un MACD que es la mitad de este ya hasta ahí hasta ahí este MACD va a tener un comportamiento Trujillo nótalo por favor va a tener un comportamiento equivalente al cruce de este lugar equivalente a eso porque aquí no hay un cambio de dirección aquí lo que estamos viendo es un retroceso que siempre hay un deterioro estadístico y quiero que lo comprendan los deterioros que hubo en este momento o sea hasta dónde ella rotaba dónde rotó ahora y dónde está rotando ella ok aquí hubo rotación 200 aquí hubo rotación retroceso 200 retroceso retroceso a 50 y ahora retroceso a 20 ahorita viene 9 porque así es como se extingue la actividad económica cómo va amor ayúdame ayúdame con los ruidos sí pero ya para allá no hagas eso el micrófono lo tengo todo meter acá es que yo trabajo al lado de la cocina porque yo cocino para mis hijos para ella también así que y esto se llama el deterioro de una situación estadísticamente hablando hay un deterioro de los términos del mercado en la reunión de en la reunión de 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 G7 se habló de una nueva sanción contra Rusia no vamos a importar más oro de Rusia porque eso va a reducir yo quiero que ustedes comprendan porque estos señores son porque digo que estos jefes de gobierno son tan corruptos ustedes saben por qué son tan corruptos porque ellos tienen analistas económicos que le dicen que todo lo que están hablando es basura pero ellos siguen hablándolo por ejemplo por ejemplo sancionan a los rusos con 19 mil millones de dólares en exportaciones de oro está bien no hay problema o sea Rusia no puede seguir exportando oro a la comunidad económica europea y a los americanos que es donde más exporta hasta ahora no hay problema eso cuál es quién me hace una lectura de lo que realmente significa eso quién me hace una lectura quién me hace una lectura de esos señores ayúdenme porque esto yo no me lo tengo esto no lo puedo por eso hago las clases interactivas Trujillo dispara no importa si se equivocan qué 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 hay qué lectura hay sobre las nuevas sanciones a los rusos en especial el oro quién me ayuda vamos Trujillo saca la cara por los demás saca la cara por los demás quién me ayuda es que el único afectado va a ser el mismo estados unidos no olvídate las afectaciones olvídate las afectaciones ya está demostrado que todas las sanciones que se le han impuesto a los rusos han sido han tenido sufrido un efecto que se llama efecto boomerang o sea boomerang no ha vuelto y ha tocado que qué lectura hay de esto lectura lectura que sigue beneficiando los rusos lectura no quiero que tú me digas yo sé que quiero que dispares porque ahí nadie está hablando incremento del precio por escasez de oro buenísima o sea vamos a imaginar que vamos a imaginar que las exportaciones rusas a Europa y a Estados Unidos sean de 19 mil millones de dólares vamos a ponerle un número por eso el misleading tiene que ser aclarado Trujillo vamos a ponerle un número vamos a imaginar que venden 500 toneladas de oro para producir 19 mil millones de dólares ahora al no ver oro en el mercado el precio sube ellos tienen que vender 500 toneladas no ya tienen que vender menos menos entonces el poquito de lo que vengan al resto del planeta todo el mundo va a tener que pagarlo con el precio de nuevo porque el precio del oro en el mercado se calcula por el cierre de cada viernes de los precios del mercado o sea como cerró el viernes pasado así se calcula las entregas hasta el próximo viernes toda facturación es contra el viernes cierre de viernes cierre de viernes cierre de viernes desde que yo era un niño haciendo este negocio siempre se busca el cierre del viernes o sea que ahora los rusos no tienen que vender 500 toneladas nada más venden 65 y tienen 19 mil millones de dólares son tan tontos pero vamos a imaginar que sancionan a los rusos para no exportar más oro a ellos por 19 mil millones ¿cuál es la otra lectura? ¿cuál es la otra lectura? y ustedes piensan que esto no es importante aparte de negocio uy papito porque ustedes no saben nunca las consecuencias de las cosas que pasan en los fundamentos porque estamos ya a nivel de CEO el jefe de estación el jefe de unidad el jefe de organización el jefe empresarial y hay que entender las lecturas que tiene el mercado porque aquí ya molemos velas todos los días por lo menos todos los días esto se llama análisis de mercado unidad 26 y estamos trabajando 26.4 y digo estos números porque allá adentro hay un alumno que se llama Roberto Chávez López que es el que lleva la secuencia de las unidades acá así que estamos eso está increíble porque hace 5 días apenas enviaron 3 toneladas para Suiza oro ruso a Suiza a Suiza sí 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 pero Suiza no se ve ellos no están en nada dice que va porque la estabilidad del sistema financiero suizo es el oro ahí sí todo está repartado con mira no como los americanos que no los americanos no el gobierno americano no le ha abierto las bobas de oro a nadie en los últimos 38 años que no me hinchen las pelotas porque no ha habido un gobierno que haya dicho vi mi oro pero también vi el oro de Suecia y vi el oro de Francia y pude chequear cada barra que era oro y no era plomo vestido de oro la otra lectura de los 19 mil millones que quieren sancionar a los rusos porque de alguna manera hay que extinguir la guerra financieramente que idiota si para producir todo el contenido de la guerra lo tienen en su propio territorio ellos no tienen que mover fondos a ningún país del mundo para buscar ningún ingrediente para producir una bomba lo tienen todo en ese territorio que en plan de todo el grupo 7 es balcanizar Rusia balcanizar es lo que le pasó a Yugoslavia lo dividieron entre si ustedes ven el mapa como quieren dividir a Rusia Rusia no puede estar reaccionando de otra manera porque la quieren balcanizar la quieren dividir en 5 ya la dividieron en el 91 y que un día que todos vuelvan a ser rusos otra vez porque se quedaron 25 millones de rusos viviendo fuera de Rusia y ellos son étnicos ellos no son la etnia rusa es la más grande que hay en el planeta y se quedaron 25 las Naciones Unidas siguen diciendo que ese es el desastre el desastre del siglo 20 en términos de grupos étnicos así que es catastrófico lo que le hicieron a esa etnia rusa lo sacaron a vivir en Ucrania muchos rusos en Ashebashan muchos rusos que no hablan ni ruso entonces la otra lectura es que ellos quieren castigar a Rusia en su flujo de dinero para que no puedan seguir produciendo amamento y son tan corruptos que los analistas le dicen pero señor mío ellos no tienen que buscar nada fuera del país para producir cohetes no lo hicieron en la primera guerra mundial no lo hicieron en la segunda no lo hicieron tan pronto ellos echaron a andar la maquinaria industrial en el este para producir el armamento señores lo único que hubo ahí fueron 27 millones de rusos muriéndose para poderle ganarle a la guerra y el único el primero que llegó a Berlín fue Rusia así que quieren sancionarlo con el objetivo y hay un analista de la de la Wall Street Journal que dice las sanciones contra Venezuela Cuba Afganistán Irán todo no han funcionado en 70 años que esperan esta gente ellos saben que no funcionan las sanciones y siguen sancionando entonces eso es corrupto porque ellos saben que no funciona ahora yo voy a sancionar en 19 mil millones de dólares los rusos para que no puedan vender oro pero ustedes no se dan cuenta que los rusos no pueden hacer negocios en dólares en euros porque tienen sancionado la moneda entonces que quieren ellos que pretenden ellos que van a sancionar si ellos no pueden comercializar oro nada en este momento contra esos países porque no pueden pagar ni cobrar en euros o en dólares o sea o sea que sacar en la televisión las fotos esas que dicen aquí nos vamos a tener una foto así con el pecho abierto como lo hace Putin ahí para mostrar los músculos los siete juntos todo metido un ser humano no tienen la capacidad física que tiene el oso polar pero bueno sancionar a los rusos por 19 mil millones de dólares para que se extingan financieramente para que pare la guerra no ellos no van a parar la guerra hasta que no lleguen a sus objetivos que lo establecieron el primer día todavía no han liberado todos los pueblos de Lugán y de Donetsk ahí cuando ellos logren esos objetivos esto va a ser tú me tiras cohetes para acá yo te tiro cohetes para allá ahora mismo tres esos trescientos cohetes cayeron sobre zonas residenciales en en Ucrania y los rusos porque hay que ver la otra parte si yo no ataco zonas residenciales no ha habido solamente un un solo ataque de ellos a zonas residenciales ah pero los cohetes cruzaron los ucranianos para tumbar o tratar de tumbar los cohetes rusos fueron los que dañaron esas ciudades así está trayectoria y todo porque dieron hasta la entregaron hasta la trayectoria de los S-300 ucranianos que cayeron sobre edificios entregaron este fue mi cohete mira la trayectoria de este cohete falló y que el S-300 es balístico no le dio el objetivo a prepárese donde cae eso y así y así pasan todos los días pero no importa en los últimos 10 días solamente Donet recibió hace dos días un ataque de cohetes ucranianos que mataron más de 130 personas y nadie habla de eso así que esto es una guerra un poco difícil de comprender entender no estoy a favor ni de uno ni del otro no quisiera que se hubiera llegado a este punto de una guerra pero es una guerra necesaria porque no van a permitir que balcanicen ese país no van a permitir que un cohete llegue a Moscú en 15 minutos ellos nada más están pidiendo 30 minutos toda esta dinámica con los rusos es sus 30 minutos de capacidad de defensa no pueden tienen 57 bases de cohetes de corto y largo y mediano alcance sobre su frontera y ellos dicen todo el tiempo no puedo tener capacidad de defenderme en 23 minutos necesito 30 minutos y eso ha sido siempre las negociaciones de ellos mientras más te acerques yo no voy a estar porque ¿cuál es lo que le preocupa a ellos? como siempre en la historia cada vez que los imperios europeos americanos atacan a un país atacan los centros de mando y se sabe que el centro de mando de Rusia es Moscú ok ellos destruyen los centros y en esta guerra contra Ucrania el centro de mando de Ucrania está intacto todavía eso no ha pasado nunca en la historia de los no lo hicieron ni los ingleses toda la historia toda la historia ha mostrado que cuando ellos se defienden contra algo o atacan a alguien lo primero que destruyen son los centros de mando y todavía Ucrania ha sido recibiendo turistas hay turismo en Ucrania todavía los bares están abiertos en Kiev reciben todos los días un presidente diferente oye que guerra más extraña cuando la guerra de Irak o la guerra de Yugoslavia o la guerra de Granitán o la de Yemen señores aquí no ha habido no quedaba un solo miembro de la embajada en la embajada físicamente todo el mundo se iba oye parece que no ha pasado nada Kiev está abierto funcionando el día entero que extraño que guerra más extraña así que toda esta parafernalia de guerra nos está creando una condición que nos va a dar que que es lo que nos va a dar quien me ayuda que nos va a dar vamos que he puesto nada más dos ejemplos para poder entender la vela que esta vela esta vela esta vela hay que entenderla y si no la entienden no la entienden no van a entender este negocio que esta haciendo la vela esta vela abrió así la clase del viernes sube termina empieza aquí sube un poquitico baja y termina allá abajo está en el swing lo digo en la clase del viernes que es lo que hace el swing como es la relación de vendedores y compradores el intercambio como hace la ondulación del precio y la vela lo que está haciendo es esto la vela venía de un swing del día anterior termina la vela acá aquí termina la vela y la otra vela ya nace ahí porque ya sale el lunes pero hizo un open gas nace aquí y la ondulación del precio hace esto y cae a la apertura como se llama ese comportamiento en el mercado en el precio cuando la apertura se produce hay un máximo y vuelve la apertura como se llama eso lápida así que el que entienda el que no haya entendido por qué tenemos este nivel hoy negativo es porque no entendió la lápida que formó la vela y cerró casi en el mínimo pero sin mucha intercambio mañana que vamos a tener una continuidad porque esta vela que está haciendo esta vela hay máximos y mínimos niveles la pequeña lápida pequeña un intercambio ahí como que esperando algo un evento que nos ayude para que nos dé un 2 3 5 por ciento de incremento cuánto tiempo qué es lo peor que nos pueda pasar mañana qué es lo peor que nos pueda pasar mañana qué es lo peor quién me ayuda qué es lo peor que el mercado pueda tener mañana y lo vamos a saber esta noche a las 8 y media de la noche qué es lo peor quién me ayuda qué es lo peor qué es lo que va a pasar esta noche a las 8 y media de la noche ya a las 8 y media ya vamos a tener una claridad cómo va a ser la apertura y qué es lo peor que le puede pasar mañana al mercado quién me ayuda un open gap down un open gap down correcto así que porque el mercado está en esta ondulación el mercado esto esto que estamos hablando es para las velas de un activo las velas de una materia prima la vela de un índice entonces funcionan todos igual el mercado está en este swing termina el mercado aquí el próximo día aparece aquí el swing continúa cae a la apertura ok y hace un mínimo y vuelve a ir casi a la apertura así que ahora ella hace esto ok eso es lo que está haciendo el mercado un aumento rechaza al máximo cierra abre cierra vuelve a la apertura mínimo vuelve a casi la apertura pero no volvió a la apertura si vuelve a la apertura se hace neutral mañana tenemos tantas oportunidades como para un máximo un nuevo máximo o un nuevo mínimo pero no no volvió ni a la apertura o sea terminó negativamente así que ella está haciendo esto así que mañana la apertura puede estar aquí y produce un open gap down ya eso le va a generar un impulso al mercado muy fuerte muy fuerte psicológicamente porque ya hay analistas que están diciendo este mercado puede agregar un 7% más antes de la próxima caída 7% 3.900 por 7% son 4.173 si es probable que llegue a 4.000 vamos a ver si llega a 4.000 como vale EMA 50 EMA 50 4.036 hoy ella no va a llegar nunca a 4.036 porque no va a llegar a 4.036 porque el standard pool no va a llegar nunca a 4.036 le estoy diciendo a ustedes que no va a llegar nunca no taloso no va a llegar nunca a cruzar EMA 50 porque porque ya lo dije al principio de la clase porque 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 los parabólicas están en EMA 20 y en EMA 20 lo pasa no lo dije hoy al principio de la clase con una acción que Trujillo la va a mostrar porque no va a llegar a EMA 50 por esto porque para que llegue a EMA 50 ya la vela tenía que estar sobre o cerca de EMA 50 en el segundo EMA CD en el segundo EMA CD pero va a llegar a EMA 50 cuando ya tengamos cuánto cuántos EMA CD vamos a decir que tengamos acá vamos a eliminar esto vamos a decir que vamos a decir tú crees que el pico de la EMA va a tocar el 50 y va a caer de ahí a ver déjame déjame construir lo que quiero y después te así que aquí tenemos una aquí tenemos dos aquí es donde va a llegar EMA 50 y eso se llama máximo desarrollo o comienzo del desarrollo no si ustedes creen que EMA 50 se cruza en ese nivel de desarrollo de EMA CD no existe oportunidad no existe oportunidad no existe oportunidad aquí tiene no existe oportunidad no hay oportunidad no hay oportunidad para que se desarrolle el ataque a la EMA 50 en el segundo o en el tercero tiene que venir desarrollo máximo de EMA CD y así todo no va a pasar no cruza nunca es muy poco está es muy es muy poco probable que en el máximo en la meseta del EMA CD estadísticamente haya fuerza en el mercado para cruzar nada menos que EMA 50 así que ellos dicen hay un analista ahí busquen la noticia que puede llegar un 7% más y que para después vamos a ver si lo tengo aquí la noticia Mike Watch Mike Watch Mike Watch aquí vamos vamos a ver aquí y después el hombre declara que no que no tiene nada que ver con eso que no va a ver nada eso a veces pasa eso a veces dicen que no y y sí a ver esto fue lo que movió el día vamos a ver dónde está dónde está dónde está la noticia del 7% 7% no 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 tengo es una noticia de una de las financieras así que ahora repíteme la pregunta Brutón no que como usted dijo el máximo desarrollo de la MSD no tiene suficiente fuerza para cruzar ella empezó muy temprano empezó muy temprano ya eso es un proceso evolutivo aparece en fundamento y aumenta la capacidad del MSD interminable el MSD puede llegar hasta donde el mercado tenga donde se sostenga el mercado con la fuerza de fundamento no el MSD no incrementa fuera de su rotación técnica otro nivel más por tecnicismo es fundamentalista nada más el MSD cambia fundamentalistamente de la única o sea de la única manera que cambia es bajo fundamentos su desarrollo no hay consideraciones técnicas para que de pronto haga otro desarrollo no 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 esto es muy ellos dicen siete y bueno que Dios nos bendiga porque EMA 50 EMA 50 está reaccionando se está alejando de la línea de cuatro mil ahí ustedes ven que hay la caída libre se aguanta porque este comportamiento ya reacciona ahora esta línea para el stand up que pueda llegar a esta línea a cuatro mil treinta y seis que EMA 50 hoy y ya cuidado ahí se va a quedar toda la historia no olvidemos la historia aquí no olvidemos la historia del Nasdaq no llegó el Nasdaq no llegó el segundo MACD el tercer MACD y no llegó nunca más del tercer MACD si este cambio si la vela no toca estadísticamente EMA 50 en la segunda no va a haber cambio Trujillo cuál es la la acción que tenía ese fundamento ahí que te lo recordé AMC AM AMC en qué momento fue que te lo mandé en qué momento fue eso fue a las dos de la tarde dos de la tarde eran cinco minutos y maestro en la pelada de cinco minutos y cómo estamos de tiempo ya estoy tirando los últimos dos minutos dos de la tarde estoy tratando de conseguir la valoración esa para que la gente comprenda lo que ella es capaz de hacer en el segundo MACD no no encuentro yo te anoté eso en el canal tuyo en qué momento de qué hora era exactamente lo que te anoté eran las dos de la tarde cuando estábamos hablando que iba a cruzar dos de la tarde dos de la tarde aquí creo que puede ser en esta vela qué es lo que yo te dije en ese momento porque no recuerdo exactamente qué fue lo que te dije qué es lo que te dije estoy revisando déjame buscar swing through la serie gráfica la serie gráfica link link AMC 13.98 había 13.98 13.98 13.98 13.98 estaba el precio de entrada 13.98 13.98 13.98 13.98 aquí estaba aquí hay que entrar en 13.98 bueno a ver dónde está dónde está tu canal vamos a buscar tu canal porque te está demorando un poquito más de lo que yo espero vamos a ver a ver dónde en qué momento te dirige yo las dos de la tarde revisa primero la conversación a las 11 y 46 pero esta es otra stock donde me señalas que es el segundo MACD y va a romper EMA sin cuenta esa es la que te estoy hablando el segundo MACD y va a romper EMA sin cuenta de que yo índigo Oscar Víctor Alfa esa es la que estoy hablando fue a las 12 antecito de las 12 me mandaste el gráfico de un minuto un minuto ¿dónde está el gráfico? un minuto en la vela de las 12 634 aquí está vamos a ponerlo segundo MACD va a romper EMA 50 segundo MACD va a romper EMA 50 y esto fue en el vamos a ver en la gráfica anterior estoy diciendo hay un rango mucho cuidado con este rango y viene este EMA 50 ok y te digo en la siguiente segundo rango cuidado estamos trabajando rango aquí y aquí así que EMA 50 ahí EMA 50 esto fue 12 y 34 vamos a buscar las gráficas de 12 de 12 y 34 12 y 34 12 y 34 12 y 34 en el santo cielo ahora perdí que minuto estaba yo hablando ahí un minuto perfecto un minuto un minuto vamos a ver 12 y 34 aquí está ahí está la imagen voy a ampliarla que hice que hice que hice que hice que hice ahí está voy a un poquito ahí está segundo MACD segundo MACD y el precio está sobre EMA 50 no lo duden nunca pasen por alto va a cruzar EMA 50 ¿qué probabilidades hay de que no pase? cero todas pasen todas pasen ¿qué probabilidades que no cruce EMA 50 en esta condición de la de la MACD no lo duden va a pasar 50 y si falla una encontraron una de las pocas cruzan EMA 50 así que esto nos ayuda a entender que la ley de Trujillo que es un 95% de probabilidades de que funciona 5% de error significa que no tienen que cerrar en EMA 50 que tienen que dejarla avanzar hasta que se sobrecompre porque está ella rechaza la zona de sobrecompra eso ya es otro 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 planetario otro 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 todo lo que esté cerca de las bandas del Bollinger te corrige todas cada vez que llegan o cruzan retroceden porque es una una un un fundamento técnico todo el mundo ahí empieza a vender pero EMA 50 cuando se produce el cruce o el ataque a las EMA 50 en el primero segundo EMA 50 no puedo hablar del tercer EMA 50 no lo puedo hablar ok porque siempre estamos hablando que la ley de Jesús es que cuando amanezca el primer EMA 50 y el precio esté por encima de EMA 20 vamos a las bandas pero cuando se vincula a EMA 50 no se aguanten ahí si en el segundo EMA 50 llega a EMA 50 si amanece porque hay un deterioro técnico y EMA 50 está ahí porque ahí están colisionando todos un minuto pasan 5 pasan 15 pasan 1 hora pasan en todos los promedios no pueden cambiar la apertura la apertura la apertura del EMA 50 negativo positivo y ustedes no pueden negar no se hace viene la apertura negativa y aquí no se hacen compras no se pueden hacer compras en la apertura no se pueden hacer escalamiento si usted no cerró la posición acá y usted ve que amanece aparece la primera EMA 50 negativa y usted no haya cerrado entonces usted tiene que aguantar hasta que el ciclo hasta que el ciclo estadístico termine hasta que el ciclo estadístico termine para escalar acá estás escalando acá entonces si puedes mover el promedio de compra que hiciste acá a un nivel más bajo y tan pronto llega a retroceso EMA 20 ya usted está en break even señores se acabó la clase como siempre les recuerdo estas clases son muy técnicas muy complicadas todo es más fácil si lo ven 38 veces no hay nada que se le pueda escapar a una persona no hay nada que se le pueda escapar a una persona después de cinco veces no hay nada ok esta vela vamos a ver dónde está esta vela dónde está vela dónde se produjo es la vela de las tres de la tarde santo cielo eso fue caótico eso fue caótico Dios mío tres de la tarde aquí viene por aquí a ver se mandó al baño se mandó al baño ahí está no señores tienen que tienen que en dos segundos tienen que tienen que tienen que mejorar la idea la idea de que hay que tener un sistema que te permita ir llegando nivel por nivel poco a poco porque esto te retrasa el día te produce una pérdida así que señores cuídense mucho miren el intercambio que hace ella así que cuídense mucho miren la clase 38 veces porque es de la única manera hasta para los nuevos los nuevos tienen que ver clases nuevas y clases viejas clases nuevas clases viejas clases nuevas clases viejas poco a poco son 1500 clases que ya tenemos en el canal 1500 clases señores desafortunadamente así es este mundo muy duro nada es fácil uy que hice yo aquí nada es fácil son 1500 clases hay mucho material de estudio 1513 así que tienen que verlo con calma porque la caballota la caballota está imprimiendo dinero en una impresora de 3D ok la caballota está imprimiendo dinero Sandra Sierra está imprimiendo dinero no le vamos a preguntar las cosas que ha comprado con ese dinero pero se supone que si salió de un tornado si salió de un tornado cada ladrillo cada ladrillo cada pintura cada clavo cada mueble está saliendo de estos porcientos así que eh aumenten su capacidad de estudio señores porque tarde o temprano lo peor que te va a llegar lo peor lo peor que le pasa a un operador lo normal que le pasa no lo peor lo normal es estar catatónico entro no entro entro no entro entro no entro eso es lo único ya eso es lo más malo que te puede pasar cuando ya tú llegas a un nivel avanzado eso es lo más malo entro no entro entro no entro y eso se debe al nivel de responsabilidad por los daños anteriores porque no se pone uno catatónico hasta que uno no haya producido daños anteriores pérdidas así que señores póntense bien no maltraten a la mujer son mejores que nosotros no hinchen las pelotas no hay otra cosa que hacer ok no he parado la grabación no he parado la grabación son mejores que nosotros ven mejor ven mejor el negocio que nosotros